Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Amigos de RTV Show Radio, muy buenas tardes. Yo soy su amigo Alex Bobber, soy la más cordial bienvenida. En esta tarde lluviosa, yo que vengo llegando ahorita por un paseíto que hice con mi mamá y hay unas amigas de la Marquesa. Está complicado un poquito el tráfico, así está pesado, tomen sus precauciones. Es importante porque no falta, yo me encontré ya dos accidentes. Entonces es importante que en este tiempo de lluvia extremen precauciones porque en verdad que los accidentes están a la orden del día. Pero bueno, hoy como siempre ya saben tenemos un grandísimo programa, grandes invitados. Habrá quien ya los habrá visto en nuestro programa del martes en televisión. Y la verdad es que decidimos porque tuvieron mucho éxito, nos dijeron por qué no nos llevan también a radio. Y bueno, pues aquí están, aquí tenemos una hora para explayarnos. Sabemos que en televisión es un poco más corto, pero bueno, aquí sí vamos a tener la oportunidad de extender un poco esta entrevista, esa plática, la musiquita, el charcote y demás, ¿no? Pero bueno, antes de que ya empecemos leyendo con los invitados, por supuesto vamos a presentar aquí a nuestro conductor, socioproductor del programa también, John Ruiz, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa favorito, RTV Show Radio. Les habla su amigo John Ruiz, CEO de Trajes John. Recuerden que las tiendas de Trajes John ahorita están a todo lo que dan, ya con las últimas fechas de graduaciones, tenemos toda la línea de moda ahorita, que son los trajes color pastel, ahorita que está muy de moda la película de Barbie y todo esto. Y pues recuerden visitarnos en tiendas físicas, en lo que es la Nueva Lagunilla, en tiendas virtuales, en trajesjohn.com, ahí están las tiendas virtuales. Y bueno, pues recuerden también que vamos en una transmisión a nivel internacional desde nuestra casa Promo Estéreo, nos pueden ubicar también en la página Promo Orbe, que ya se fusionó Orbe con Promo, en Facebook, para que nos vean en Facebook Live, también nos pueden seguir en las redes de RTV Show, ahí tenemos el Facebook Live en vivo también. Y recuerden que también vamos por la plataforma de moda Spotify, ahí se queda guardado el podcast, para cuando gusten escucharlo en el tiempo que ustedes tengan libre. Y bueno, mi Alex Pusor, así que como bien lo dices, una tarde lluviosa, fíjate que ahorita viniendo con Vale en camino, nos tocó ver un accidente en progreso, ¿verdad? Así, pero vimos como dos carros, digo, no fue tan aparatoso, pero sí, como bien lo dices, tengan mucho cuidado en estas tardes lluviosas, porque la verdad es que los accidentes están a la orden del día. Y bueno, mi querido Alex, hay que darle la bienvenida también, antes de entrar en materia con nuestro grandísimo invitado de Talle Internacional, vamos a darle también la bienvenida a nuestra conductora invitada, también Lucero, bienvenida aquí a tu programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo estás, guapa? Qué bueno que nos acompañas de nueva cuenta, por supuesto. Y bueno, pues ahora repetimos con tu talento que nos traes, ¿no? Es importante mencionar que ella ya nos había recomendado otro súper talento, nuestro amigo Gabriel. Gabriel Esparza. Gabriel Esparza, sí. Eres una gran representante, mi querido Lucero, nos has traído puros artistas de súper primera línea, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, agradecido, y hoy no es la excepción, evidentemente traemos igual un gran talento que ahorita vamos a empezar a platicar. Pero cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo está tu tarde? Todo excelente, la verdad es que el camino me tocó súper libre, todo despejado, muy tranquilo, andamos relajados. Excelente. Oye, mi Alex, pues ¿cómo ves que nuestra gran amiga Lucero nos haga favor de presentar a todo el auditorio a qué artistazo nos traes el día de hoy? Claro que sí, Lucero, ¿por qué no le das tú la bienvenida y lo presentas como DVD? Claro que sí, es un placer presentarles a Jivan Music, un chico venezolano, excelente cantante, compositor y guapísimo. Perfecto, dale la bienvenida a todo tu internacional auditorio, mi querido Jivan. Muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo, a todas las personas que están aquí, que no los ven, pero ellos están ahí siempre poniendo el granito, trabajando. Bueno, ahorita venimos con toda la actitud, sí, hay que tener cuidado manejando por ahí, porque pues uno piensa que nunca le va a pasar a uno, ese es el problema. Pero hay que estar atento y como yo siempre digo, hay que estar en la jugada, porque si no, te lleva al río. Exacto, como dicen por allá también, no dar papaya, ¿no? Sí, no, hay que no, bueno, ese es más Cuban. Ah, ese es más este… Bueno, sí, no, también los venezolanos, sí, no hay que dar papaya. Es más colombiano la expresión. Sí, bueno, fíjate que mi madre es colombiana. Ok. Mi madre es del Valle del Cauca de Cali. Es que van muy de la mano los dos países, son países super hermanos, ¿no? Bueno, realmente, para decirte la verdad, yo veo que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno… Algunas pequeñas diferencias. No, pues ya en algún problema la Gran Colombia, cuando se separaron, ya hubo diferencias y pues ya sabes que la política se encarga de dividir para poder tener, para poder gobernar bien. Es que está muy duro el yugo ahí en Venezuela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Colombia, la verdad, sí está muy abierto a la democracia y todo. Sí. Es la pequeña gran diferencia, ¿no? Bueno, caemos en cosas de política, es algo bien complejo. Bien complejo. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos aquí para cosas alegres y cosas bonitas y optimismo y cosas muy padres. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí radicando en México, mi querido Chiba? En México, yo vengo a México desde el año 98. Ah, entonces ya tienes ratito acá en México. Bueno, siempre estoy viniendo. Yendo y viniendo, de alguna manera. Sí, 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 viví un tiempo, un gran tiempo de mi vida en Miami, allá estudié, hice todo lo que tenía que hacer. Y pues siempre he estado viniendo a México a cantar, a lo que realmente sé hacer, a lo que realmente sé dar, sembrar para las personas. Pero siempre vengo desde el 98. Estuve una vez en el Teletón, me pusieron bien tempranito, ¿viste? Recuerdo, estaba con una agrupación que se llamaba Estación Central. Que es una agrupación que fue famosa allá en Venezuela. Estuvimos, más nadie de nosotros era Ricardo Montanerzo. Ah, mira, nada más, ¿eh? Estuvimos nosotros y otro grupo, un dúo que se llamaba Sebando y Florentino, también, venezolanos, pues, gente venezolana que ahorita realmente están en la meca de la composición. Ahorita, la mayoría de las canciones que vas a escuchar, pues, aunque no lo crean, son bastante venezolanos que están metidos ahí en la industria musical, pues, representando. Oye, dentro de esta carrera que ya tienes, como todos, porque lo hemos platicado aquí con mucha gente que ha venido a cantar o que viene como compositores, no, te has encontrado, como la mayoría, insisto, grandes obstáculos. ¿Cuál ha sido el que, a tu parecer, ha sido el más difícil de, el más difícil obstáculo por romper, por, por brincar, por, y demás? Pues, yo creo que uno va aprendiendo en la vida, siempre vas aprendiendo y siempre vas, te vas dando cuenta que sí, que no, por aquí sí, por aquí no. Y yo creo que en algún momento llegué a pensar que los obstáculos eran otras personas, pero realmente el obstáculo lo pones tú mismo, el límite está en tu mente. Entonces, a veces uno, pues, tiende a caerse por situaciones exteriores que realmente no tienen la importancia, pero, pues, al transcurrir del tiempo te vas dando cuenta de que, de qué límite eres tú y tú realmente eres la persona que se va a encargar de, de que brilles o no brilles, de que seas oscuro, de que seas, como dicen por ahí ahorita, realmente es mejor ser tal cual como es uno, el público no, el público, una grosería, no es tan así, no es tonto, el público no es tonto, el público está ahí, está viendo. Ellos saben cuando una persona tiene algo bueno que dar o tiene algo, algún talento, ¿me entiendes? Que quieran engañarnos es otra cosa, pero realmente yo siempre he dicho, a veces es mejor irse de radio en radio y hacer promoción así que estar metiéndote directamente en las redes porque tienes que hacer un show, algo que realmente ese contenido que a la gente le gusta, que es amarillista, ojo, no juzgo a nadie, pero yo creo que cuando tú realmente tienes un talento bonito y algo la gente lo representa, la gente lo va a valorar y pues te van a seguir, van a seguir con tu música, escuchándote y eso es lo más importante. Oye Lucero, para que vayas entrando ahí en la plática, yo sé que tú lo estás ya, lo estás, a ver, cuéntanos esa parte, lo manejas, lo apoyas, lo estás asesorando, ¿cuál es tu manager? ¿Cómo estás fungiendo tú en ese momento? Simplemente lo recomiendas, o sea, cuéntanos esa parte para saber también cómo, o presentarte como manager o ERP, cuéntanos. ¿Cómo estás? No, no soy su manager, él es independiente, lo he escuchado cantar, me ha tocado ver shows de él y se me hace magnífico, de ahí nos hicimos muy bien amigos y por eso lo traje. Ok, qué bonito, es un apoyo genuino de amigos, aparte tú conoces el medio, lo estás conectando, lo estás trayendo y eso es muy padre, eso es muy bonito, eso habla muy bien de ti, mi querida Lucero, felicidades. Con todo cariño. Oye, pero hace cuánto, digo, lo conociste y en qué tipo de evento para saber ahí igual letras sobre esa parte, esa materia. Ok, lo he visto en varios sitios en los que él trabaja y pues bueno, de ahí nos hicimos amigos y hemos tenido bastante contacto, me invita a sus eventos y de ahí pues bueno, salen las recomendaciones. Y es que, y le pregunto por qué esto pasa mucho, o sea, tú cuando vas a un cierto lugar y reconoces, oye, esta persona canta, actúa. O sea, se vuelve bien, llámese incluso desde una conducción, ¿no? Dices, esta chica es súper buena conductora. Sí. Ese es un súper buen cantante. Pero es que aquí en México, aquí en México la gente valora. Fíjate que yo, una cosa que yo te digo, por lo menos en Miami, en Miami hoy en día ponen un DJ y dos tipas moviendo. El boom, boom. Moviendo su boom, 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 boom en el perreo. Oye, no está mal, no está mal porque es lo que dice, a todo el mundo le gusta perrear. Pero ya se está perdiendo eso de la banda en vivo, de la música, de los músicos, el bajo, la guitarra, you know, eso. Aquí en México, aquí en México es el boom. Siempre lo ha sido. Aquí en México sí, exactamente. Siempre lo ha sido, por eso, bueno, México es el país que tiene más habla, personas que más hablan hispana en el mundo. No hay otro país que tenga más personas que México, que hablan español. ¿Entiendes? Entonces, es él. Se la persona lo sabía. Es el número uno, tú vienes aquí a México y lo bueno del mexicano es que el mexicano hay para todo, le gusta todo. Ellos no te dicen, no, no, hay rockeros, hay gente que le gusta el reggaetón, hay gente que le gusta el pop. No, y en general somos muy versátiles. Yo en lo personal me gusta la balada. Yo soy muy rockero, me considero rockero, pero también me gusta la balada, me gusta también perrear un poquito y todo. Pero fíjate que eso es muy padre lo que dices, me encanta porque eres todo un apasionado, un artista y eso se valora, porque eres apasionado, eres comprometido, te gusta lo que haces. Y esa pasión que le inyectas se siente, se ve, se transmite y como bien lo dices, México es una plataforma para todo el mundo de habla hispana. Digo, no en balde, recordemos que en su momento gente que triunfó tremendamente empezó aquí, por ejemplo, Ricky Martin o misma Shakira, ¿no? No, tienes que, mira, yo te digo una cosa, por lo menos ahorita hubo ciertas sanciones para ciertos artistas, reggaetoneros, no voy a decir quién, pero hubo ciertas sanciones por el tipo de contenido. Muy pesado, ¿no? Sí, entonces, pero es que no es eso, el problema es que no hay una barrera que te ponga y te diga los niños no pueden escuchar eso porque los niños lo van a escuchar, porque siempre está ahí, si está en un hilo de cualquier centro comercial o si está en cualquier sitio lo vas a escuchar, ¿me entiendes? Entonces no había un filtro para eso, ahorita ya lo hay, ahorita realmente están apoyando más la música mexicana y primero que todo, porque hay que quererse uno primero, el origen de aquí hay que quererse primero, entonces yo sí veo, veo maravilloso de que apoyen realmente la música mexicana, fíjate que ahorita lo que están mandando son los corridos. Y también, ahorita que lo dices, Peso Pluma, que es ahorita el que desbancó a Bad Bunny o si no, ahí se están dando un ¿Quién vive? Es música, como lo dices, que tiene que tener cuidado los padres porque no es para menores de edad, ¿no? Es lo que te digo, mira, la música queda, aunque tú no lo quieras escuchar, te queda un 40% de lo que escuchas en tu cerebro, eso vas a accionar en tu vida. Eso, y cuando no tienes la conciencia de decisión hay que tener cuidado, ¿no? Tienes que tener cuidado y proteger tu siembra, porque ellos son las siembras. Exacto, claro, definitivo, definitivo. Oye, amigo, yo digo que para que hagamos dinámico el programa y porque la idea es que también las que todavía no te han escuchado te empiecen a escuchar, yo digo que nos aventemos, bueno, no, no, tú también te haces una rolita y vamos a ir, voy dando el teléfono para que en cuanto a verdad lo escuchen, si alguien se quiere comunicar y hacerle una pregunta, el teléfono es 55 84 11 40 85, 55 84 11 40 85, si alguien se quiere comunicar y en este momento vamos a tocar, bueno, se va a aventar una rolita para que vayan escuchando el talento. Venga, venga, amigo. Ok, ok, bueno, rápidamente, esta canción precisamente hoy hice un post en mi Instagram, arroba chiva music, hice este post de un disco que hicimos para la nación mexicana, que la hicimos junto con la fundación donde y otro Tommy Ruiz, que es un multi Grammy. Ok, por peso pesado. Sí, y este disco lo hicimos con él, el tema, el disco tiene como nombre El Perdón y realmente lo que nos vienes a demostrar es que nosotros ya no estamos, todo empieza del plumento de la conquista donde cambiaron la historia, no venimos a quejarnos, venimos a buscar soluciones, nice, super bailable, super nice y esta canción es de ahí y la canción que me tocó a mí porque realmente fueron 12 artistas, fueron 5 artistas mexicanos y los demás nigerianos, uno argentino, uno colombiano. O sea, una fusión tremenda que viste mucho, ¿no? Muchas partes del mundo y bueno, lo hicieron con estos productores que son multi Grammy y son super increíbles a nivel de arreglos y a nivel de que, ¿sabes? A nivel de hacer una producción que sea a uno porque cuando tienes un disco a uno es otro nivel. Entonces, bueno, va a salir en pocos momentos, fíjate, la estoy cantando antes de tiempo, bueno, tenemos otra primera, otra primicia para RTV Show Radio. ¿Cómo se llama? La canción se llama Cree en Ti y dice así. Venga, G-Van en RTV Show. Hoy me desperté, sabiendo que todo va a estar muy bien, porque al fin te encontré, con ganas de vivir, ahora crees en ti y en mí también, somos uno a la vez. Hazlo por ti, no temas a vivir, la vida sin pasado es diferente, siente y vive presente, en la vida todo viene y se va, viene y se va. Cree en ti que algún día lo lograrás, lo lograrás. Fíjate, siempre tienes que agradecer, aunque a veces las cosas no salen tan bien, levanten la mano los de buena vibra, todos somos uno, digan lo que digan, si tú vas con la verdad, te amarán. Seguro este mundo podrás despertar, juntos nosotros podemos vencer, ahora estamos mal, pero vamos bien. Que nunca te canses y hagas todo lo que imaginas, y volver al niño que dejaste, y es el lugar donde tú vivías, debes creer, oh sí, y unirte a mí. Y saldremos de la oscuridad, siempre unidos, vamos a bailar, yo creo en ti, juntos podemos salir, el límite está en tu mente, vuela libre y se valiente. En la vida todo viene y se va, viene y se va, viene y se va, mentí que algún día lo lograrás, lo lograrás. Tú la tierra donde nací, donde crecí, en donde se respira aire puro de verdad, y si nos unimos nunca le detendrán, con la buena vibra aún nos vamos a liberar. Y no, no se puede tapar el sol, ahora que entramos en calor, ahora que entramos juntos, tú y yo, tú y yo. Y no, no se puede tapar el sol, ahora que entramos en calor, ahora que vivimos juntos, tú y yo, tú y yo. En la vida solo hay una verdad, una verdad, cree en ti que algún día lo lograrás, lo lograrás. ¡Bravo! ¡Bárbaro! ¡Súper! ¡Bravo! ¡Hombre, qué excelente rola! Sí, ya vi mi querido Alex, que por ahí un anuncio especial para todos los que no están viendo el partido, está jugando la Superchiva y desgraciadamente va perdiendo dos goles a cero. ¡No, pero tan rápido! ¿Cuánto tiempo llevan jugando ya? Diez, quince minutos y ya le llaman dos cero el mejor equipo de México contra el actual líder de la MLS. No, 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 pero hace rato lo platicábamos, ahorita nos estamos, bueno, se ha mandado un comunicado entre nosotros, entre los que nos gusta el fútbol, ¿no? Y que sabemos que también, pues, es una profesión, que es ser un bolista, claro. Nosotros lo hacemos, pues, a nivel amateur, por supuesto, nos gusta, disfrutamos, tenemos un equipo. ¿Tú no juegas fútbol? Yo sí juego, claro. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no vas a jugar con nosotros? Bueno, un día me invitan y vámonos. Todos los sábados, ¿cómo andas de ocupado? Sí, todos ahí jugamos en la Magdalena. Este sábado no, porque voy a Querétaro, tengo un show en Querétaro y yo, bueno. Hay que invitarlo a jugar, ¿no? Sí, claro que sí, entonces, por supuesto. Sí, vale, claro que sí, a mí me gusta. ¿No sabes cuánta gente hemos conocido así poco a poco y que se ha sumado al equipo? Sí, que ya tienen el arsenal. ¿De qué juegas? ¿Qué posición juegas? Pues, me gusta mucho el delantero. Ok. Bueno, no sé, en campo grande siempre me pone por la velocidad, creo. Hombre, eso está bueno, va a ser un buen refuerzo para el equipo, ¿eh? El Zamora, que también tenemos ahí. Oye, pero fútbol, fútbol. ¿El fútbol? El fútbol, soccer. Soccer. Soccer once. En el campo grande. O sea, en el campo grande. Claro, oh, no, vale. Claro, eso es lo que hace falta ahorita. Y campos empastados, ¿eh? Campos empastados. Bueno, te voy a decir una cosa, yo realmente me gustan todos los deportes. Ok. Desde pequeño, mi hermano y yo teníamos una competencia, bueno, también, no competencia, sino en mejorar cada día más. Entonces, pues, éramos como por año, por año basquetbol, otro año fútbol, hasta que jugamos, increíble, hasta ahí. Ok, ok. Y ahorita, pues, puedo decir que es muy bueno cuando te gustan los deportes, pues, porque aprendes todo. Igual que aquí los mexicanos juegan todo, y no mames. Todo, todo, todo. Todo, eso no. Es que ya uno… Pero hay personas que no, hay ciertos países que solamente juegan un deporte y ya no quieren jugar otra cosa. Ándale, sí, así pasa. Pero bueno, vamos a decir los saludos, porque ya tenemos aquí varias gente conectada. Nuestra amiga Miriam Padilla, saludos amigos, o saludos, Miriam, este, Trujillo, bueno, Gabi Águila, nos manda también saludos, saludos chicos. Trujillo Coco, nuestra amiga también, saludos chicos, Oscar Zamudio, saludos Alex y yo, un abrazo amigo. Norma González, Mireia, muchísima suerte y éxito Alex, gracias. Barbie, Barbie está mandando ahí el teléfono, recuerden que es el 5584-1140-85. Y dice Manuel… Vaya. Manuel Vaya. Saludos a Lucero y Yivan, amistades muy talentosas. Saludos. Te van a saludar. Anabel Núñez Jiménez, saludos Alex, gracias, igual, este, Isa González, saluditos jóvenes, eso, eh, nuestra querida Isa. Excelente, también mi querido Alex, vamos a aprovechar también para que todo nuestro amable e internacional auditorio nos siga por las distintas plataformas por las que vamos, ya les comentamos que vamos por Spotify, pero también vamos por Facebook Live, por la red de RTV Show y Orwe Promo, pero también recuerden que el podcast se queda en las plataformas de Spreaker, nos pueden escuchar en vivo por iHeart Radio, por Deezer, por Apple Music, por Google Podcast, por Facebook Live, como les repito, por YouTube y por Promoestereo.com. En todas estas redes, la que sea de su preferencia, nos pueden seguir de manera en vivo o encontrar el podcast que se queda guardado para que lo escuchen en su momento de mayor predilección. Mi querida Lucero, ¿cómo ves? ¿Cómo ves Lucero? Excelente, a mí me encanta cómo canta. Ahora sí que salió verso sin esfuerzo. Así es. Me encanta cómo canta, excelente. Oigan, y nada más para acabar el comentario que se quedó ahí al aire y están comentando aquí, sí, la verdad es que yo, por lo menos yo, no puedo hablar por todos, claro, habrá quien no opine igual. Claro. Pero nos estamos sumando porque queremos que este torneo que se está jugando entre dos ligas de diferente país, sabemos México, Estados Unidos, pues evidentemente terminamos apoyando a los mexicanos, claro está, ¿no? Claro, imagínate. Apoyar al origen. Y yo lo digo, aquí está el equipo, aquí está el equipo al que le voy, pero y lo dije y lo sostengo, hoy quiero que gane Chivas, aunque lamentablemente a los 10, 15 minutos bueno, pero todo va perdiendo, ¿no? Nada más hay que creer hasta que no se pueda. Sí, claro, ¿no? Y definitivamente yo también que soy Chivas de corazón, yo sí también quiero que al rato gane la América, de hecho hasta le aposté a la América para el rato, le aposté a la Chivas. Estaría padre que esa culpa se quede con un equipo mexicano. Lo que pasa es que nos jactamos de que la liga es mucho mejor que la estadounidense y hemos dado. Ah, no, sí, claro. No, el problema es que hemos hecho un osote, los equipos chicos golearon al Necaxa, golearon al Puebla, golearon al San Luis, este, varios equipos mexicanos han perdido horrible contra los equipos de la MLS. Sí, porque a lo mejor están, yo siempre he dicho que el fútbol a veces, a veces puede estar muy preparado, pero la conexión en los jugadores es como mágico, si no hay una conexión no pasa nada. Eso es correcto. Pero a veces pasa también que hay unos que están famosos y la soberbia, mi hermano, la soberbia ya te acaba completamente. Yo creo que llegaron con mucha soberbia, inclusive las Chivas, no sé, habría que ver el resumen, pero también están con mucha soberbia. La magia y la energía, mi hermano, así mismo. Pues sí, ojalá que, sabemos, es un primer partido, hablando de los de hoy, es el primer partido para ellos, pero pues evidentemente, como bien dice, ya ha habido resultados un poquito escandalosos. No, hombre, 5-0, 4-0, 3-0. Ahí está, atrás tú, ya no se puede poner. Ponos, ponos el partido. Mamá, ponen la imagen. Hay producción. Pero bueno, oigan, siguen mandando saludos, yo voy a aprovechar ya para atrás y seguir ahorita con otra platiquita, otra rola. Saludos a nuestro amigo Austin, el diamante negro, saludos amigos, tú siempre conectado y ahí deseándonos buenas vibras, nuestra amiga Denise, por supuesto, Mónica Rodríguez, saludos, Mónica y Gaby estaban conmigo ahí hace rato ahí en la marquesita, entonces saludos, ya están dirigiéndose a sus casas. La marquesita, qué rico. Y cuéntanos, al rato vas a estar en un evento, ¿no? Sí, o más tarde me toca cantar en un sitio que se llama El comedor de los milagros, ahí voy a cantar con un amigo que me dijo, Jivan, por favor, vente. Se llama Arturo Monforte, gran guitarrista también, compositor muy bueno. Seguramente en algún, yo lo considero un, ¿cómo se llama? Un ícono de la Ciudad de México del rock, porque desde que comenzó un lugar que se llamaba Don Quintín, él siempre estuvo ahí, duró casi 20 años que duró esa cosa y él siempre estuvo tocando. Don Quintín me suena, ¿dónde era? En la Condesa. Que quedaba en la Condesa, que ya lo cerraron después del COVID y todo eso. Bueno, un guitarrista. Me suena mucho. Sí, estaba, bueno, nomás en la calle, pero yo también lo creo. Tamaulipas, estaba Tamaulipas por ahí, no recuerdo exactamente, pero sé que estaba ahí y... Emblemático. Sí, yo cuando llegué, no, me decía, no, ese vato lo conoce todo el mundo, ese vato tiene aquí casi 20 años tocando y no sé. Yo le digo siempre, wey, pasaron todos los cantantes que enviaron bajista, baterista y tú siempre estuviste ahí. Y ahorita anda un poquito más enfocado a nivel de la producción. Ok. Pero gran guitarrista, tú lo escuchas y tú dices, Tamaulipas, y aparte toca piano, o sea, ahí mismito, a veces estaba tocando guitarra y piano ahí mismo. O sea, qué habilidad, ¿no? Sí, sí, yo lo considero un prodigio. Y bueno, pues que todo el mundo lo sepa ahorita, todo el mundo al, ¿cómo se llama? El comedor de los milagros. El comedor de los milagros, sí. El comedor de los milagros, sí. Ahí empezamos, a las nueve empezamos. En Monterrey, en frente del mercado Medellín, ahí, ahorita en la Colonia Roma. ¿A qué hora se empieza tu show? Me dijeron que a las nueve tenía, a las nueve. Nueve más o menos, digo, tentativamente un poquito. Exacto, pero llegan temprano para que alcancen el lugar, porque se llena, es un lugar muy bonito. Sí, 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 es bonito. Porque es una plataforma a lo alto, ahí para tocar, y abajo hay comedores. Por eso se llama el comedor de los milagros, porque hay cocina de toda Sudamérica, ¿no? Sí, y también hay mucho arte, o sea, hay sitios donde… Bueno, la gente realmente, hoy en día, yo creo que la mejor promoción de un sitio es que tengas un sitio donde la gente se quiera tomar una foto. Fíjate Barbie, Barbie agarraron y pusieron la muñeca, la mejor cosa de publicidad, y ahorita todo el mundo tiene una foto así, entonces… Con la caja de Barbie, ¿no? ¿Ya fuiste a ver la película? No, no, no he ido. ¿Y tienes ganas o no? Pues realmente… ¿Habrá quien no? Yo necesito verla. Eso es para mujeres, ¿no? No, no, no. A mí me llevaron. Bueno, no es por eso, yo creo que el contenido que nos dan es bueno siempre verlo. Sí, porque es crítica. Para saber cómo vas a actuar, ¿me entiendo? O qué va a pasar, o si… He escuchado varias críticas buenas, varias críticas malas, pero… La mayoría son buenas, la verdad es una película que deja mucho mensaje. Yo realmente no, yo quiero ir a verla y tener mi opinión propia, así, you know. ¿Y tú, Lucero, ya fuiste a verla? No, tampoco. ¿Y tienes interés o también no te llamas? La verdad, no. No. No, no me interesa. Exacto. ¡Tácalo! ¡Qué madre! Digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Y es lo que decimos. Igual yo me he tomado que dicen, no. Ah, no, claro, muy válido, claro. Y yo he escuchado igual malos comentarios y yo dije, bueno, entenderás, no es un… Sí. No le he visto aclaro. Y yo dije, no puede ser una buena película porque sabemos que es una como diversión. No, pero sí está muy bien hecha, ¿eh? Está muy bien hecha. Pero lo que he escuchado, los comentarios han sido… Bueno, yo digo… Son récord de taquilla. No, sí, rompió récord, pero ningún crítico ha dicho, es buena. Dijo, en realidad es algo mala. Es mala. Sí, todas las frentes. Yo he escuchado, es mala, digo, para que sepan que no van a encontrar algo bueno, pero es de moda. Entonces, así es como lo catalogaron. Es la moda. Pero mira, está muy bien hecha y tiene mensaje, entonces… Pero imagínate, ¿qué niña no ha tenido una Barbie? Exacto. Te estoy hablando de un… Exacto, ese es otro… De un 85%, un 85% han tenido su Barbie. Y de generaciones. Y soñaron con cambiarla. Y cuántas generaciones. Entonces, es importante. La Barbie es desde los 70s. Imagínate cuántas generaciones, todas las mujeres de hoy en día… De hoy en día están ahí. …han tenido una Barbie. Imagínate. O sea, un 90% de las mujeres. Oye, y el soñar cambiarla y el soñar que te la traiga santa para el niño Jesús, o sea, si no la traiga… O sea, y… Bueno, yo veía a mi hermana, mi hermana tenía varias. Y yo lo que hace es que la despelucaba o le quitaba la cabeza. Uno siempre… No se desvestía. Ojalá haya sido de las piratas porque las demás… Las de líneas eran caras. No, no, no. Bueno, no se hace toda la cara. Nunca, nunca. Siempre la nada malas despelucaba y así no le hacían mal, tampoco así no. Pero… Pero no. Es que por lo menos nosotros somos tres, somos tres hermanos y mi hermana la más pequeña. Pero mi hermana siempre era como la más chismosa. Siempre estaba pendiente de cualquier cosa que nosotros hiciéramos para ir a chismosear a mi mamá para que nos diera la… ¿Cómo le dicen aquí? ¿Una chinga? Una chinga. Para que te diera una chinga. A mí me daba una chinga desde la entrada de mi casa hasta el segundo piso allá donde lavaban. Pasamos por todos los cuartos, por la sala, por la cocina que no. Y ya… Y por eso le despelucabas la barbie. Entonces, claro, yo decía, no, hay que hacerle esa bata porque imagina… Es que eso dijo yo, es que yo despelucaba a las barbies. Y hoy también las despelucaba… Si ahorita no se puede hacer nada, ahorita mejor tranquilo, bueno, como siempre ha tenido que ser. Por trabajo, por trabajo. Sí, no, ahorita no se puede decir nada ni cualquier cosa por ahí. Luego luego se mete uno en problemas, ¿no? No, yo antes era así bien bocón, a veces sí, no sé, hasta que aprendí de que cualquier cosa que tú puedas decir puede lastimar a cualquier persona. Entonces decidí, ahorita soy un poquito más callado y cuando refunfuño, pero yo solo… Es que luego también, sí, como dices, no sabes a quién vas a lastimar o te lo pueden tomar ya mucha gente a mal hoy en día con esta generación de cristal y todo esto, uy, hay que tener cuidado. Se parten, se parten, se parten. Pero mi querido Jivan, regresando un poquito a tu música, platícanos, ¿eres cantautor? Sí. ¿Qué tiempo llevas componiendo? Ya tu música la pueden encontrar en Spotify y todo. Pero a ver, cuéntanos más o menos qué tiempo llevas de cantautor y tu historia, ¿por qué cantautor? Bueno, yo cuando ya tenía razón, ya yo cantaba. ¿De plano así? Sí. ¿A los cuántos años compusiste tu primera canción? Como a los siete. ¡Hombre! Así empezó Shakira, igual, ¿no? Sí. Desde los siete, ocho años también ya. No, yo sabía que, yo sabía porque pues, yo tenía muy buena habilidad en el atletismo. Tenía unos récords de niños, o sea, que tenía… Y no, este vato corre mucho, hay que meterlo a entrenar de una vez porque… Hay que llevarlo al fútbol. Eso es lo que realmente me… No, entonces me ofrecieron muchas veces para entrenarme para Olimpiada, para muchas cosas y no… Ok. Yo decía, no, es que yo soy músico. La música era tu… Es que yo no soy nada de eso, yo soy músico. O sea, lo haces por hobby, pero la música es tu pasión, ¿no? Sí, la música, la música es mi pasión y yo vivo de la música. Siempre he trabajado con la música. En ningún momento, en algún momento de sección de mi vida sí trabajé fuera de la música, pero es como que… ¿En qué trabajaste? Empecé como ayudante de cocinero en Miami, en Ocean Drive, se llama Cardoso. Ok. Es un hotel muy, muy high-nice, que es de Gloria Estefan también. Bueno, hace poquito lo adquirieron. Ok. Y empecé como cocinero y poco a poco el interés y la pasión quedé como su chef. Ok, ok. Me enseñaron todo, en algún momento el chef me dijo, mira, necesito irme a Francia, necesito que te quedes, güey. Necesito hacer unos cursos allá. Ok, ok. Entonces sabes cocinar muy bien. Sí, cocino, sí. Ok. Realmente aprendí a cocinar de todo, a pesar de que soy vegetariano de nacimiento. ¿A poco? Sí, porque mi padre es de la India y tiene la cultura. ¿Inculcó toda esa? Sí, sí. Ok. Entonces, mi padre me enseñó desde muy pequeño también a cocinar. Eso ya venía a nosotros. Nosotros, yo soy de campo. Ok. Campo, yo me crié en el campo. ¿De qué parte de él? ¿De qué localidad de Venezuela eres? La Puerta de Estado Trujillo. Ok. Es un pueblito muy chiquitito, muy chiquitito. Nunca lo había escuchado. ¿Cómo se llama? Sí, es muy turístico. La Puerta de Estado Trujillo. Es donde comienzan las cordilleras de los Andes. Nosotros tenemos las primeras montañas donde nace la cordillera. ¿Poscoso? Sí, hace mucho frío también. Ok, ok. Es el único sitio en Venezuela a una hora que hay nieve. Es el único sitio que siempre hay nieve porque ahí empieza la cordillera y son sitios realmente altos. Hay una cantidad de cosas y paisajes hermosos. Pero bueno, como te iba diciendo, entonces, por lo menos con mi música, a los seis años empecé. Luego entré a una coral que se llamaban Los Niños Cantores del Valle del Monboi. Esa coral, el primer profesor de canto mío en mi vida fue un mexicano que se llamaba Alberto Alvarado Sandoval. Mexicano de tequila, Jalisco. Ok. Lo primero que yo aprendí a cantar, aparte de mis canciones, fueron rancheras. Eso está muy padre. Sí, sí, sí. O sea, trae las rancheras también en el corazón. Sí, eso ya viene en el alma conmigo. Por eso me dedico mucho a escribir también regionales. Me han pedido mucho. He tenido varios artistas que le he dado canciones. He tenido la oportunidad también de montarme a cantar con mariachi. Me han contratado. En un tiempo estuve trabajando. Habría que escucharlo con mariachi. Sí, tuve unos trabajitos por allá en Querétano donde eran puros mariachi y yo me dedicaba a cantar las canciones. No te creas porque tú piensas que te las sabes todas y no. Ok. A veces no. Yo digo, wow, yo pensaba que me sabía toda la ranchera. No, llego aquí y me faltan un chingo. Y entonces, pues, es cuestión de nutrirse, ¿no? Yo aquí, ojo, en México hay canciones que es como el mexicano cuando pega no necesita ir para otro lado a hacer dinero con su música. Porque tienen tanta gente. Que en cualquier pueblo que tú vayas, en cualquier sitio que tú vayas, siempre va a estar lleno. La gente le encanta y apoya mucho la música en vivo. Sí, definitivo. Entonces, aquí en México he aprendido mucho. He aprendido mucho a conocer el repertorio que prende a la gente. El que tú me dices, mira, ¿sabes qué? Esta canción... Pero bueno, con mi música, sí, realmente desde los seis años estoy escribiendo. Ya, bueno, no sé, llegó un momento que andaba pero así súper apasionado y escribía dos, tres canciones diarias. Y siempre he pensado que cuando escribas una canción, tienes que pensar que va a ser el éxito increíble. Tienes que pensarlo, tienes que vivirlo y tienes que sentir esa... Las frecuencias están ahí y uno piensa que uno la escoge. No, tú tienes una voz que te dice ahí, cuando tú estás escribiendo, que te dicen cosas malas. Uno te dice grosería y la otra te dice algo bueno o la otra te dice algo que te va a enseñar. No sé si tú has escuchado esa voz que tú tienes en la mente cuando estás... En algún momento te has puesto a escribir una canción o te has puesto a escribir un poema. Siempre hay cosas, entonces tú decides qué vas a colocar. Sí, claro. Oye, Iván, pues yo digo que, bueno, insisto, ya que traes la guitarra y ya te escuchamos, pues debería ser tiempo por la altura del programa de volverte a escuchar otra cancioncita, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. Claro, otra cancioncita. Venga, Iván. Vamos a cantar una... Déjame acordarme. Tengo tiempo que no canto esta canción. Excelente. Pero bueno, esta canción la escribí con un amigo mexicano que se llama Ángel Bravo. Precisamente la está grabando. Bueno, ya la grabó la canción, como tal el audio. Y vamos a empezar a grabar el video. Creo que el miércoles vamos a empezar a grabar el video. Puro, puras primicias traemos aquí, ¿eh? Excelente. Bueno, no se ponga grabado porque la cante, pero bueno, no. Ah, está perfecto. Igualito, no, no. Él siempre, siempre de muy buena onda. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Mejor Sin Ti. Mejor Sin Ti, Jivan, en RTV Show Radio. Eso, venga. Me he dado cuenta Te pido, por favor, no estés aquí. A falta de valor me siento bien. Mejor Sin Ti, mi vida, no te quiero en mi camino. Te pido, por favor, no estés aquí. A falta de tu amor me siento bien. Mejor Sin Ti, mi vida, no te quiero más conmigo. Los tragos ya por ti me los bebí. Prefiero resinarme a tu olvido. Mejor así, he caído en cuenta que es mejor sin ti. Bravo, bravo, bravo. Después no acababa, ¿eh? No, no pasa nada. No, no, es que se está bien, que se aventó un pedacito también para que la gente se quede picada. Y te siga buscando, te empiece a contactar y demás. Y aprovechando, ¿dónde la gente te puede empezar a contactar y buscar? Bueno, ahí están mis redes sociales, que es arroa jivamusic, arroa jivpequeña n-m-u-s-i-c. Por ahí me agarran en Instagram o en YouTube. O sea, jiva va con jota. Ah, sí, es como Iván, es como Iván, pero con una jota. Jivan. Jivan, ok, ok. Sí, fíjate que, sí, ese es un nombre de la India, es un nombre, significa alma. Y realmente el nombre es jivamucta. Pero pues todo el mundo me dice, imagínate que yo le digo jivamucta, la gente se queda así como que, ah, con un mustang, ¿no? Ándale. Sí, entonces mejor, yo siempre le digo a la gente jivan y ya. A veces cuando en un sitio, para que me llamen, cuando estás pidiendo comida, no sé si han ido a un sitio, ¿cuál es su nombre? Yo siempre le digo a Iván, porque si le digo jivamucta, ¿cómo? Ándale, todo el mundo sí. Y entonces pues me están llamando y yo no sé ni siquiera qué. Ándale. La comida. Oye, mi querido jivan, y tú nos dijiste hace un momento también para que todo el mundo se entere, ¿a qué artistas les has compuesto canciones? Porque tienes en tu haber artistas de primer nivel, ¿eh? Sí, ahorita, bueno, ahorita estoy impulsando a unos muchachos que se llaman los meñiques de la casa. Ok. Que están aquí arrasando en México, es música para niños. Ah, mira, qué bonito, ¿cómo se llaman los meñiques de la casa? Los meñiques de la casa. En el tiempo de la pandemia, pues sabíamos que no íbamos a quedar encerrados, y pues decidimos, junto con Romar, por supuesto, Romar y los dos, Luigi y Rosy, hacer las tablas multiplicar en reggaetón, pero enseñándote cada tabla algo. Algo positivo, algo que le deje. La tabla del dos te enseña de la limpieza, la tabla del tres te enseña de los animales. Ok. La tabla del cuatro, la tabla del nueve te habla de los, de los, de los circos. Pero está muy padre. Ojo, y entonces todo es algo más que todo en concientizar. Cantando te enseña, ¿no? Ahorita tengo un proyecto con Alejandro, bueno, me prohibieron. Decirlo. Sí, no, 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 pero sí, estamos ahí, una canción que le encantó, y pues estamos en la producción de ella. Trabajando también con productores increíbles, con Edgar Barrera también, que es un productor increíble. Vamos también... ¿O a qué otro artista te ha cantado tus canciones? Bueno, ahorita... ¿Qué se puede decir? Sí, no, es que a veces... A veces... A veces... A veces firmas exclusividades. O confidencialidades también, ¿no? Bueno, ahorita hay una canción también que escogieron la gente de la MS. Ah, fíjate, te está cantando la MS. Sí, la acabaron de grabar ahorita, precisamente hace como un mes, algo así. Entonces, bueno, no sé. Peso pesado, ¿no? Sí, pues fíjate. Por ahí creo que también no da, creo que también por ahí. Sí, también, también. Imagínate, y él es compositor, ¿eh? Sí, no, él es muy bueno. Ahí, güey. Él es un gran artista, él es un gran artista y muy bueno a nivel de letras y melodías. O sea, sí... Pero ya para que te agarre una canción, o sea, es que... No, yo digo que cuando tú tienes un hood, un agarre, un gancho, en una canción que tú dices, me mames, eso se me quedó pegado, y me quedó pegado, te dicen, no, llámame ese vato que escribió esa cosa ahí, esa partecita, la necesitamos. No, pero qué orgullo, qué padre, ¿no? Sí, yo creo que si tú trabajas duro, estás ahí, lo que yo digo, fíjate, tú nunca sabes cuándo es el éxito, por eso cada canción tienes que ponerle el alma. El alma. El alma y escribir un éxito, pues siempre tienes que pensarlo de esa manera y tienes que imaginártelo, si no, pues no llega hasta ahí. Oye, G, platícanos, ¿y tienes algún o algo que te inspire o que te llega a inspirar cada vez que escribes una canción? Bueno, a mí me gusta mucho que me cuenten historias, incluso tengo mucha gente que me han contado una historia en su vida, en un tren, en un sitio, en otro país, viajando, o he visto situaciones que me inspiran. Cuando yo tengo, cuando hay una historia buena o hay algo que tú puedes observar, yo soy muy detallista, miro a las personas, ojo, no de mala forma, sino que inconscientemente veo las personas, todo su movimiento, todo, entonces esas cosas te hacen darte cuenta y te vuelves tan sensible de que solamente viendo a una persona puedes escribir una canción, solamente detallando a una persona o escribiéndola. Hay muchas, de un momento, de un momento de 30 segundos puedes hacer una canción de dos horas. Fíjate, eso es increíble lo que es la inspiración, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que sí, o sea, y lo que acabas de mencionar de estos artistas, está, como bien dice John, este es de primer nivel. No, yo ahorita vamos por más, por ahí vienen otros que estamos esperando respuestas porque pasa esto, tú tienes las canciones, yo digo, yo tengo miles de canciones en mi vida, imagínate, tengo muchas canciones y pasa esto que tú empiezas, yo no puedo pasárselas todas al RG de de Universa o el de Sony, no, porque ellos te piden las canciones. Iba, necesito que me mandes canciones, o Tito Cárdenas también, que es el de Televisa, también es gran amigo. Entonces, puede ser que tú pases 10 canciones, por lo menos yo pasé en estos días 20 canciones y me dijeron, mira, esta nos interesa. De una vez te lo dicen, ojo. No, no vamos a esperar, no. Ellos están interesados. Pobre, eso está súper bien, ¿no? Sí, están interesados porque pues, si andamos escribiendo cosas buenas. Muchas felicidades por eso, mi querido Jivan. Oye, Jivan, pues la gente se sigue conectando y sigue mandando saludos, dice Fanny Muñoz, nuestra amiga Fanny, besos. Paloma Vargas dice, hola, linda tarde, amigos, amorosos, les saluda su amiga y servidora amorosa Paloma Vargas, la voz que enamora. Saludos, chicos, desde Daddy, nuestra amiga de la China, Paloma Vargas, igual, que cantas hermoso y que tocas muy bien la guitarra. Gracias. Más adelante te mando el video donde canté en el Centro Marisquero, bueno, al rato que nos lo mande. Bien, bien. Soy de Chicoloapa, saludos hasta Chicoloapa. ¿Dónde queda Chicoloapa? Perdón, adelante de Nesa, acaba toda Nesa y no toda falta Chimalhuacán y después de Chimalhuacán ya está Chicoloapa. Ah, qué increíble, ¿no? Un poquito lejos. Bien, bien, así que mientras más lejos mejor. Y ese es el que me pidieron que leyera, dice, Alexis Rangel, te amo, G. Wow. Entonces, pues, ahí te sale un saludo. No, no, ven, gracias, gracias por la admiración. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, ya sabes, Alexis. Bueno, amigo, pues, ya estamos en unos últimos minutos, reconfirma las redes ya para, y un último mensaje ya para despedir el programa. Bueno, en mi Instagram estoy como arroa jivamusic, J-I-V-P-E-N-N-M-U-S-I-C, ahí también me pueden conseguir en TikTok exactamente igual, y en YouTube también. En Spotify también, G-I-V-P-E-N-M-U-S-I-C, sí. Ok. Como G-I-V-P-E-N-M-U-S-I-C. Ok. Bueno, algún último mensaje para tu público. ¿Algún último mensaje para tu público? Si tú quieres dar redes, lo que quieras, último mensaje. ¿Un mensaje para tu público? No, yo les mando saludos a todos mis amigos. Eso lo es. Excelente, excelente, excelente. Claro que sí. Ah, y también tenemos que leer, tenemos, lo habíamos comentado en otro, en un momento, en otro grupo, vamos a tener 10 pases que nos hace llegar, hasta lo voy a leer, en lo que acabamos de despedir, aquí está. Tenemos, mañana va a haber un evento, mañana viernes 28 de julio a las 7 de la noche en La Cantina, Narvarte, en Barragán 505. Va a estar un tributo a José José, va a estar ahí Andrea y Daladier. Y Daladier, entonces tenemos 10 boletos gratis para la gente que quiera, contáctenos por las redes y las hacemos llegar, ya saben, mañana a las 7 en La Cantina, Narvarte, ubicada en el Dr. Barragán 505, ahí en la Diagonal San Antonio. Bien. De mi parte igual, y ya saben, pues ojalá que ahí se revierta el resultado ya para finalizar. Ojalá. No sabemos cómo va. Cómo va todavía. Pero todavía queda un tiempo, ojalá que se revierta, le insisto, ojalá que ahí se pueda componer eso, porque la idea es que sí quede esta Copa aquí en México, a rato también juega nuestro equipo, también el apoyo. Hay que apoyarlo, sí. Claro que sí. De mi parte es Alex Bobri, ya saben que tenemos una cita próximo martes en ARTV Show, el de 2.34 por, pues ya se llama Promo Orbe, o Orbe Promo, ¿no? Algo así. Entonces ya se llama, ahí es donde nos van a estar viendo, ¿no? ¿Algo más antecinos? Excelente, pues nada más extender una felicitación a los equipos de ayer mexicanos que ganaron al León, al Tigres, al Monterrey, que son los que están sacando la cara. Ahorita, desgraciadas chivas, me están quedando mal, es mi equipo, pero ojalá puedan remontar y que gane el América al rato. Y te va a hacer perder la quiniela. Me va a hacer perder la quiniela. Si gana el América me va a dar un coraje porque metí los cuatro resultados, el de Monterrey, el de Tigres, el de América y el de Chivas a los mexicanos. Y el único que va a perder es mi equipo, no me hagan eso. No, eso no me va a pasar. Pero bueno, amigos, recuerden también que tenemos una cita todos los jueves en punto de las seis de la tarde en ARTV Show Radio. Recuerden también no dejar de visitarnos en todas nuestras tiendas físicas, en lo que es la Nueva Lagunilla. Recuerden, Metro Garibaldi y Lagunilla les queda perfectamente. Estamos en temporada aún de graduaciones y obviamente que para, si mencionan en vitrina que son seguidores de ARTV Show, hasta un cincuenta y hasta sesenta por ciento de descuento en toda la línea de graduaciones. También no nos dejen de seguir en trajesjohn.com, en tiendas virtuales. También si no quieren o no pueden ir al centro, ahí también está la tienda virtual con envíos a toda la república sin costo alguno. Y bueno, amigos, pues hemos llegado a una transmisión más aquí de su programa favorito. No dejen de seguirnos y recuerden que tenemos una cita el próximo jueves. Nosotros somos ARTV Show Radio. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.